El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha denunciado enérgicamente la violenta incursión durante la cual diez palestinos cayeron y mártires, considerándola como un crimen flagrante por parte de las fuerzas de ocupación sionista. Por su parte, el portavoz del presidente palestino, Nabil Aburudayna, ha condenado rotundamente la redada pidiendo el fin de los continuos ataques contra el pueblo palestino en defenso, en el momento en que el primer ministro palestino, Mohamed Ishteya, ha afirmado que Israel busca trasladar su crisis política interna al conflicto con los palestinos. En un tuit, el ministro palestino de Asuntos Civiles, Hossein el-Sheikh, denunció la masacre y llamó a la comunidad internacional a intervenir inmediatamente. La resistencia palestina en Gaza también ha reaccionado. El grupo Hamas ha condenado lo ocurrido hoy, advirtiendo que vigila de cerca los repetidos crímenes de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, alertando sobre una posible represalia. Esta nueva escalada provocó en paralelo una reacción internacional. En este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha exigido el cese de la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados, condenando al mismo tiempo el terrorismo, que según él debe ser rechazado por todos. Cada nuevo asentamiento es un obstáculo adicional para la paz. Toda actividad de asentamiento es ilegal según el derecho internacional y por lo tanto debe cesar. Al mismo tiempo, la incitación a la violencia es un callejón sin salida. Desde principios del 2023, la bárbara escalada sionista ha costado la vida a 59 palestinos, de ellos civiles, mujeres y menores inocentes e indefensos. ¡Gracias!